La primera sorpresa del Festival de Cannes llega en su tercera jornada de la mano de la francesa Malut de Bruno Dumont. Una parodia extravagante en palabras de su director, con un humor caricaturesco y protagonizada por Juliette Binoche, Fabrice Lussini y Valeria Bruni Tedeschi. Malut cuenta la historia de dos familias, una rica y otra pobre, una de vacaciones y otra de pescadores del lugar, que se encuentran en el norte de Francia en 1910 en la bahía de Slac, donde se están produciendo una serie de desapariciones que investiga una pareja de policías. Dumont habla de la variedad del film explicando que quería contar una historia de locos, una historia de amor y una de policías, que fuera cruel y maravillosa, una película en la que resume, quería mezclar todos los colores. Así, este mundo creado por Dumont resultó complejo en un principio para los actores, pero según expresó Binos, que ya trabajó con él en Camille, le encantó volver a trabajar con el realizador, ya que tiene una forma de ser que de alguna manera le calma. Por su parte, Lussini aseguró que el exceso es la clave de la producción y que la caricatura se debe alimentar con algo que la haga real. Así, las bromas físicas, los golpes y las barbaridades como el canibalismo son tomadas como grotescas bromas de una realidad imposible.